Sí, para nosotros es una alegría, es justamente la posibilidad de seguir reforzando esta idea del enorme patrimonio cultural que tiene la provincia, y en este caso, bueno, a través de estudios que realiza un equipo que está conducido por Fernando Novas, que integra también el Museo Rivadavia, que se integra también este equipo con investigadores del CONICET, bueno, todo un territorio bastante amplio al sur de lo que es la ciudad de General Roca, y bueno, un hallazgo de un dinosaurio, una nueva especie que tiene más de 70 millones de años, con lo cual para nosotros es verdaderamente impresionante lo que está pasando. Hay que decir que son varios los equipos que trabajan habitualmente en la provincia, este es uno de ellos, es un equipo muy profesional, y todos los equipos trabajan del mismo modo, es decir, nosotros tenemos una ley de protección del patrimonio que es la ley 3041, con esa ley trabajamos absolutamente en todo el territorio, y cada uno de los hallazgos se documentan en un museo de referencia, generalmente el más cercano, en este caso el Museo Salgado de Ciencias Naturales, se ubicaba en General Roca, y desde allí todos esos materiales son trasladados después para la investigación a los centros de estudio que cada uno de los investigadores dirige. También hay un permiso especial para ese momento, eso ya ocurrió, nosotros entendemos que una vez terminada esta investigación y vencido el plazo del permiso, los investigadores pueden solicitar una prórroga sobre ese permiso o devolver las piezas al Museo de Referencia, en este caso a Roca, para que sean exhibidas. Nosotros tenemos una enorme red de museos en toda la provincia, son 34 museos, algunos son de la provincia, otros son públicos, municipales, otros son privados, pero hay enormes colecciones, una gran cantidad de piezas de todos los ámbitos culturales, y es importante que los rionegrinos conozcamos nuestro patrimonio, es importante que visitemos los museos, ya están abiertos, por supuesto que hay que cuidarse con todos los protocolos, pero hay protocolos vigentes y pueden visitar los museos todos los días de la semana, no se van a arrepentir de poder conocer y encontrarse con el enorme patrimonio de nuestra provincia.